Se da la partida de la segunda del programa, queda en el último lugar Mr. Ryan y City Signature. Va saliendo por fuera Super Shaft a tomar la punta. A cabeza Dexter Park. A cuerpo y medio tercero en la baranda, Aníbal Smith. Luego Don Rábano, Dream Theater, válidamente. Así recorren los primeros 300 metros con Super Shaft dominando. Va sacando cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Don Rábano pasa al segundo lugar. Tercero a cabeza Dexter Park. Cuarto por el medio de ambos, lo viene haciendo Aníbal Smith. A continuación por fuera Dream Theater, más atrás válidamente. Llegan así al poste de los últimos mil metros con Super Shaft en la punta. Super Shaft medio cuerpo de ventaja, Dream Theater ha pasado al segundo lugar. A cuerpo y medio tercero por los palos, Aníbal Smith. Cuarto Don Rábano. En el quinto lugar Dexter Park. Sexto válidamente, luego City Signature y Mr. Ryan. Se acercan a la recta final, apareció Super Shaft en la punta. Super Shaft un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Aníbal Smith. Tercero abierto válidamente, cuarto Dream Theater. En los últimos 300, Super Shaft por dentro, medio cuerpo de ventaja. Aníbal Smith carga por el lado de afuera. Tercero quedaba tres cuerpos válidamente. En los últimos 180, Aníbal Smith por fuera alcanza y domina. Super Shaft quedó a pescueso. Aníbal Smith pasó de largo. Un cuerpo, cuerpo y medio. En el segundo lugar para Super Shaft. Primero Aníbal Smith, tres cuerpos. Segundo Super Shaft, a cabeza válidamente. En el cuarto lugar discutido. Entre City Signature con Mr. Ryan. Más atrás Dream Theater. Dexter Park, de colero Don Rábano. Gana la segunda del programa. El número uno, Aníbal Smith con José Reyes.